Bueno, y continúa el acalorado debate sobre el control de armas luego de la matanza en Orlando y también hay preguntas sobre el por qué el FBI sacó de su lista negra al pistolero que cometió ese crimen y como nos explica Randy Serrano, el verdadero debate sobre el control de las armas apenas comienza en el Congreso de los Estados Unidos. Afuera de la Asociación Nacional del Rifle, en la mañana del martes, activistas leían los nombres de las víctimas de la masacre en Orlando. Cada semana parece que hay un evento como ese que es horrible. Y es que entre los detalles sobre la tragedia que siguen saliendo a la luz, hay muchas preguntas, como por ejemplo, por qué el pistolero fue eliminado de la lista de personas de interés del FBI después de haber sido interrogado entre 2013 y 2014, por lo menos tres veces. Este ex agente federal explica que el gobierno no determinó la existencia de lazos concretos entre el pistolero y alguna organización terrorista. Si no hay evidencia, se sale en la investigación, el personal está limpio de todo y se sale de la lista. Mientras tanto, el presidente Obama volvió a renovar su llamado a que se reformen las leyes. El presidente Obama dijo que respetando la segunda enmienda se podían tomar pasos lógicos para reducir la violencia con armas y letalidad de esos eventos. Para muchos, la masacre vuelve a subrayar la necesidad de legislación sobre control de armas, en particular para evitar que personas que están en la mira del FBI puedan comprarlas. Ese es el tema sobre la mesa en la Cámara Baja, donde congresistas demócratas libran una batalla para convencer al liderazgo republicano de permitir un voto sobre proyectos de ley que abordan el control de armas. El demócrata Mike Thompson dijo el martes que el autor de la matanza pudo haber comprado las mismas armas que compró, aún estando en la lista del FBI y en la lista negra de pasajeros a quienes no se les permite volar. En Washington, Randy Serrano del Mundo. Héctor El Guero Palma, cofundador del Cártel del Pacífico, fue repatriado a territorio mexicano por autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Fue entregado a las autoridades mexicanas en la frontera con Texas-Tamaulipas. Fue esto el miércoles pasado. Y como nos explica Jassibe Pérez, el narcotraficante seguirá preso en México por un asunto pendiente en aquel país. Ibe esposado y llevaba una maleta y una chamarra en la mano, visiblemente delgado, con el bigote crecido. Héctor El Guero Palma pisó tierras mexicanas luego de nueve años de haber sido extraditado a Estados Unidos. Uniformados estadounidenses hicieron la entrega en la frontera de Bronzeville, Texas. Del lado de Matamoros, lo esperaba su sobrino para recibirlo. Los agentes de migración mexicanos le quitaron sus amarres, lo dejaron caminar libremente por el cruce llamado Puente Nuevo y a decir de quienes presenciaron el momento. El fundador del cártel de Sinaloa les preguntó si se encontraba detenido y recibió un no por respuesta. Minutos después, los soldados mexicanos los subieron a una tanqueta y lo trasladaron hasta el aeropuerto de Tamaulipas, donde un fuerte operativo resguardaba el avión que lo llevaría a su nuevo destino. En la Ciudad de México, la información fluía a cuentagotas. La Procuraduría General de la República reconoció que no habían encontrado nada en contra del narcotraficante, pero no sería puesto en libertad. Fuentes del gobierno mexicano confirmaron que un juez estatal requirió al Güero Palma por estar involucrado en una averiguación que se inició cuando él estaba preso en Estados Unidos. Los nombres de muchas cárceles sonaron, pero al final Héctor Palma fue trasladado en helicóptero al penal del altiplano, el mismo del que su compadre y aliado, el Chapo Guzmán, se fugó a través de un túnel. En México, Jassi B. Pérez, Telemundo. Y mire usted, nueve de cada diez hispanos rechazan al virtual nominado republicano Donald Trump. Eso según una encuesta publicada esta semana. Y como nos cuenta Randy Serrano, hay activistas que están haciendo un llamado urgente a los latinos y están comenzando una campaña en contra de Donald Trump. Este grupo de activistas hizo un llamado simple y claro a los latinos del país. Tenemos mucho en juego en la presidencia de Estados Unidos y no podemos permitir a una persona ignorante como Donald Trump, una persona racista, que sea elegido. Este miércoles se reunieron en Virginia para lanzar una campaña anti-Donald Trump. Dijeron que las políticas del virtual nominado republicano no les convienen a los latinos. Cosas como la creación de una fuerza de deportación, la construcción de una pared en la frontera sur y hasta amenazas de retener las remesas que envían a casa los inmigrantes, entre otras. Cuando vi que Trump pretendía ser presidente de Estados Unidos, fue como volver a que se volviera a parecer un gran monstruo en mi vida. Alicia Machado conoció al magnate cuando participó en el concurso Miss Universo, donde dijo él no hizo más que abusarla verbalmente. Afirmó que está en un proceso de convertirse en ciudadana del país solo para votar contra él. Según una encuesta del diario Washington Post publicada este miércoles, la favorabilidad de Trump está en su punto más bajo de toda la temporada electoral. El 70% de los votantes tienen una imagen negativa del magnate. Aunque hay latinos que lo apoyan y lo consideran la mejor opción. Uno ve con lo que empezó y lo que tiene hoy en día. Y eso es lo que se necesita. Necesitamos a alguien que pueda mejorar la economía. Trump no tiene experiencia previa en la política y aún así arrasó este año en las primarias, venciendo a 16 aspirantes a la Casa Blanca. Donald Trump no es el único que carece de popularidad. Según la encuesta, más de la mitad de los votantes en el país tienen una imagen negativa de su contrincante Hillary Clinton. En Washington, Randy Serrano, Tele1. Bueno, permítanos, hacemos otra pausa comercial. Regresamos con más en contexto. ¡Gracias!